Bueno, te dan el gráfico de gasto del último mes de mi tarjeta, que son 1.022,98 euros. Esto es un ejercicio de ciencia ficción. ¿Quién se gasta 1.022,98 euros de la tarjeta? ¿Eh? ¿De dinero? Entonces te gastas en cajero 52%. Muy bien. Gasolinera, un 4%. Muy bien. En grande superficie, un 6%. Muy bien. En ocio, un 12%. Muy bien. En alimentación, menos más, un 26%. Candaloso. Está muy bien. Y ahora te preguntan. Dice, construye un diagrama de barras que represente los mismos resultados utilizando como variable los tipos de gasto y la cantidad en euros. Ojo, no el porcentaje. Entonces yo lo que me hago, una tablita, cajero, 52%. Gas, 4%. Grande superficie, 6%. Ocio, 12%. Y alimentación, 26%. Y te dicen que representa el dinero que gasta. Entonces tienes que calcular el 52% de esto, el 4% de esto. ¿Vale? Me cojo la calculadora y hago. Vamos a ver. 1022. 1022. 1022,98 por 0,52. 531,95 euros. Aprox. 0,04 por 1022,98. 40,92. Más o menos. 0,06 por 1022,98 son 61,38 euros. Más o menos. Estoy redondeando a céntimos. 0,12 por 1022,98. 122,76. Y 0,26 por 1022,98, 265,98. Dice que haga un diagrama de barras. Aquí tengo que poner. Caja. Gas. Grande superficie. Ocio. Y alimentación. Esta es una variable. Estaba en las cuantitativas. Esta es cualitativa. Y los de gamas de barras. Esto llega hasta 531. Voy a poner. 100, 200, 300, 400, 500 y 600. Y hago una barrita para cada uno. Cajeros. 531. O más o menos. Aquí. Gas. 40,92. Un poquito. Una cosita así. Más o menos. Grande superficie. 61,38. Nada. Una cosita así. Ocio. 122. Un poquito más de 100. Ahí. Y alimentación. 265,98. Que sería más o menos. Aquí. ¿Vale? Tú te llevas tu reglita. Lo mides bien. Te llevas tu reglita para que quede todo más bonito. Y ahora viene el divertido. Dice completa la tabla de frecuencia absoluta y relativa observando los diagramas anteriores. Indica cuál es la moda y la mediana razonadamente. E interprétala. Pues muy bien. Esto lo voy a borrar. Tengo los datos abajo. Y me piden que rellene esta tabla. Valor. Gas. Grande superficie. Ocio. Ali. Cajero. Y me piden que ponga. Frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Acumulada. Frecuencia relativa. Frecuencia relativa. Acumulada. Voy a ponerla radita. Radita, radita, radita. Radita, radita. Aquí me ponen que la frecuencia absoluta es 1022,98, que son todos los que me gasto. Y la frecuencia relativa es 1. Aquí tengo que poner frecuencia absoluta lo que me gasto en cada cosa. ¿Vale? Que sería, en gas, en gas, 40,92. En grande superficie, 61,38. En ocio, 122,76. En alimentación, 235,98. Y en cajero, 531,95. La frecuencia absoluta acumulada era, y sumando aquí, y acumulando. El primero se pone el mismo, 40,92. Y luego suma este más este y lo pones aquí. 40,92 más 61,38, 102,3. 102,3 más 122,76, 225,06. Luego, 205,06, le sumo esto. Le sumo 265,98. Y me da 491,04. Y 491,04 más 531,95. Da 1022,99. Bueno, que me pasaban 1. No pasa nada. Por 98 y ya está. ¿Te acuerdas lo que era la frecuencia relativa, no? La F partido la N. Eso es. Esto partido el total. O sea, ¿qué sería? 40,92 partido 1022,98. 0,04. 0,04 es un 4%. Te tiene que salir lo mismo que el porcentaje. Pero en decimal. 61,38 entre 1022,98. 0,06. Que es el 6%. Luego. Yo lo voy a poner porque es que el OCE de ocio. Me va a dar 12. 0,12. Claro. Es que me va a dar lo mismo. Tontería. Alimentación. 0,26. Que es el 26%. Y caja. ¿Cuánto era? 52. 0,52. Que es un 52%. Que al final la suma de todo esto me tiene que dar 1. ¿Vale? Muy bien. Ya la frecuencia acumulada es ir sumando esto. Aquí sería 0,04. Más 0,06. 0,1. Y voy a poner 0,10. Más 0,12. 0,22. Más 0,26. 0,48. Más 0,52. 1. O lo podré hacer también porcentaje. 4 más 6,10. 10 más 12,22. Y ahora te pregunto. ¿Cuál es la moda? La moda es lo que más se repite. ¿Cuál es el que más se repite? O el que tiene mayor valor. De aquí. Las cajas, ¿no? O sea, el cajero automático. Es decir, que la mayoría del dinero te lo gastan cajeros. ¿Vale? Lo que está de moda. Y la moda no es un número. La moda es cajero. Está de moda que yo saque dinero del cajero. Y ahora te explico lo que es la mediana. En una tabla como esta, aunque luego en otro ejercicio posterior vamos a hacer la mediana, como yo te la enseñé, en una tabla de porcentaje, para sacar la mediana, tienes que mirar en la columna de frecuencia acumulada. Tienes que mirar la primera que se pasa del 50%. ¿Vale? O de 0,5, que es lo mismo. ¿Cuál es la primera que se pasa del 50%? Esta, que ya llega 100. La mediana es el cajero también. Lo que quiere decir es que si yo ordeno cómo me gasto el dinero en una línea, si te fijas, llego un 0,04 en el primero. Luego aquí, 0,10. 22, 48, y esto es el 50%, casi todo me lo gasto en el cajero. ¿Vale? No, la mediana aquí es una. La mediana es lo que dejan medio al resto. Entonces, el primero que se pasa del 50%, esa es la mediana. ¿Pero que puede haber más de uno? ¿Que se pasa del 50? Sí, pero tienes que coger el primero que se pasa del 50%. ¿Pero que puede haber tablas que te coincidan? Sin embargo, moda, puede haber tablas que te coincidan. Estas no porque son números con decimales y eso, pero moda sí puede haber más de una. ¿Pero que puede haber tablas